Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy les mostraré algunas combinaciones usando el color verde militar. Por favor quédate a ver el video hasta el final. Los colores que mejor combinan con el verde militar son el blanco, amarillo, rosa. También puedes combinarlo con colores neutros como el negro, gris y marrón. El color verde militar nunca pasa de moda y puedes usarlo en cualquier ocasión. También puedes optar por una prenda de mezclilla y combinarla con otra color verde militar, ya que la mezclilla hará que tu outfit se vea muy fabuloso. No necesariamente tu outfit tiene que ser color verde militar. También puedes optar por zapatos, un bolso o accesorios en este color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a todas por ver el video hasta el final. Espero les hayan gustado estas combinaciones. Y si es así, por favor déjame tu like y suscríbete a mi canal si aún no lo estás. Un abrazo. ¡Chao!